Elbis, jefe de redacción de Valencia News, que seguramente está ya preparando la Navidad. Vicente, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Como ves, hoy me he decidido hacerte un poco la competencia, aunque el alumno que soy yo nunca puede superar a un maestro como tú. Bueno, Vicente, cuéntanos, ¿cómo ha sido recibido en el sector turístico valenciano ese nuevo impuesto que quieren imponer, la tasa turística? Claro, vamos a ver. Pues estamos en plena negociación, que hoy se han aprobado en Cortes Valencianas, de los presupuestos generales de la Generalitat Valenciana para el año 2022. Entonces, como ya anunciamos también hace un mes y pico aquí justo, también en el Distrito TV, y anunciamos en el periódico, en este caso en Valencia News, Compromís estaba fijado todos sus esfuerzos en implantar esta nueva tasa turística, un gravamen que dijo que primero iban a ser para la población joven, para estas viviendas jóvenes, luego dijo que iban a ser para otras cosas, y recordad que desde hace tres meses sacó el debate de la propia Mónica Olca, aprovechando que Chimo Kucha estaba hablando de la financiación en Sevilla, y cogió al entonces la dirigente de Podemos, y se lo llevó directamente e hizo una rueda de prensa de espaldas del presidente. Esto al final parece que ha sido un hachazo más de los nacionalistas independentistas de Compromís, que se la han gastado a su socio de gobierno, al Partido Socialista. Estos socios de gobierno que más bien son enemigos acérrimos, y que realmente lo que ha hecho Compromís es negociar estos presupuestos, es decir, que no había presupuestos si no había tasa turística. Y el Partido Socialista una vez más se lo ha tenido que comer, como se dice coloquialmente, con patatas. Compromís ha negociado de espaldas al Partido Socialista con Podemos, y una vez ya dos socios de los tres de gobierno estaban de acuerdo, no le ha quedado tal Partido Socialista que para sacar adelante estos presupuestos firmaba. De hecho, en las propias imágenes que nos dejaban ver los propios interesados, en este caso en un corte de Valenciana, los síndicos de Compromís y Podemos, la cara del síndico del Partido Socialista, Manolo Mata, lo dice todo. Directamente estaba muy incómodo. ¿Por qué? Porque el presidente de la Generalitat había dicho por activa y por pasiva que no se iba a implantar esta tasa turística, que ahora era el peor momento, que ahora era el momento de estar junto a los empresarios del sector hotelero y turístico. Recordemos que en la Comunidad Valenciana el 15% del PIB, aproximadamente un poquito más, es el que representa el sector turístico. Entonces, atacar directamente a esta gallina los huevos de oro parece que no va a beneficiar en nada a la economía. ¿Qué ha pasado? Pues automáticamente nada más se presentó, ya contamos, ayer mismo se presentó por la mañana y por la tarde y vi las primeras reacciones. Además, de dentro de las filas del Partido Socialista. Si quieres, te las cuente. Adelante, cuenta, cuenta. Vamos a ver, el máximo dirigente de turismo en la Comunidad Valenciana es el secretario económico de Turismo. De la Chaneta Valenciana, GVA Turismo, que se llama. Este es Francesco Lomer. Francesco Lomer, hay que romper una lanza a su favor, que en toda la pandemia se ha estado partiendo el espinazo y todo su equipo por intentar ayudar al turismo, por conseguir las mayores ayudas a este sector tan denostado y que tan mal lo ha pasado en esta época de pandemia y lo sigue pasando. Recordemos que todavía hay empresas que inerte, prácticamente. ¿Por qué? Porque no se ha conseguido remontar esas cifras todavía. ¿Qué pasa? Que a nadie se le ocurría que esto volvería a pasar, que estábamos inmersos en esta sexta ola. Y el secretario de Turismo, automáticamente, nada más saberlo, dijo esto es un grave error y no se puede implantar la tasa turística. Llama la atención que el máximo responsable de la Generalitat Valenciana en materia de turismo esté en contra. Pero automáticamente, a las pocas horas, el diputado de Diputación de Valencia de Turismo, que es el alcalde de Cullera, dijo en Cullera no habrá tasa turística y rechazo completamente esta tasa turística. Me coloco al lado de los empresarios del turismo y no al lado de quien quieren imponer esta tasa a los hoteleros. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una carrera abierta dentro del Partido Socialista, donde los máximos dirigentes en cuestiones de turismo también se han pronunciado gente en Diputación de Castellín, en Diputación de Alicante, completamente rechazando esta tasa. Diciendo, bueno, como dijo el presidente Puig, y me acojo a sus palabras. Esto, el debate, se tiene que hacer con los interesados. Por supuesto, bueno, puede ser bueno o no, ya veremos, pero de momento no se les puede grabar con más impuestos. Porque al final lo que va a pasar es que ellos no pueden repercutir en esos precios que están tirando. En Meridorm, como bien decías, están tirando los precios directamente, están vendiendo casi a pérdidas por intentar sobrevivir. Si encima les grabamos que un euro o dos euros más, esto es un sinvivir. Ojo, porque lo que ha hecho Compromís ha sido directamente una, vamos a decirlo porque a estas horas de la noche se puede decir, pero una auténtica putada. Y lo digo así como lo siento. ¿Por qué? Porque ha acorralado al Partido Socialista siendo el socio más desleal, siendo peor que el peor enemigo que tiene el Partido Socialista, de Chimo Butch, y lo que ha hecho es que le ha planteado en Cortes Valencianas directamente, en este Pleno de Presupuestos, esta opción. Le ha dicho, si usted no negocia conmigo, yo lo voy a llevar adelante y vamos a votar el botánico, la mitad del botánico que encontré, se va a romper. Bueno, Vicente, pero ya nos has contado en alguna otra ocasión que hace ya un tiempo que Compromís ha decidido poner la prueba y parece que tiene unas ganas enormes de que se rompa la coalición de gobierno. Está pensando ya en clave electoral a futuro, ¿no? Claro, vamos a ver, Compromís está pensando ya en su futuro. Compromís ahora mismo tiene un gran problema, que se llama Mónica Oltra. Mónica Oltra, nadie, como bien os he dicho en otras veces, que es un programa entero sobre esto, nadie sabe dónde está. ¿Por qué? Porque Mónica Oltra no se sabe si está con Yolanda Díaz, en este nuevo proyecto que nadie sabe hacia dónde va a parar. Si está, como Valdobí está, junto con Más Madrid, con Íñigo de Rejón, o si siguen estando estos compañeros de cama con Podemos. Entonces parece que no tienen claro si elegir entre mamá, papá o el tío. Si eligen entre Podemos, entre Íñigo de Rejón o entre el nuevo proyecto de Estrello de Andarías. ¿Qué pasa? Así no van en ningún sitio. Tienen problemas en los ayuntamientos. El principal ayuntamiento, que era el de Valencia, Joan Rivo, ya dijo que no se volvía a presentar. Hoy ya ha dicho que sí, que se volverá a presentar seguramente, que se lo va a pensar estas Navidades. Es que no tienen ningún candidato. Entonces, como este partido va directamente cuesta abajo, el problema es que necesitan ganar tiempo. ¿Y cómo se gana tiempo? Con votando a las elecciones. ¿Por qué? Porque así no seguirán sufriendo esta sangría de votos. ¿Qué hace? Pues minar al partido desde dentro. Y de paso, intentar, de cara a sus votantes y de cara a Podemos, cada vez acorralar más al partido socialista. Ya te lo he dicho, el principal enemigo del propio Botánico y del propio presidente de la Generalitat, Chimo Puig, es Compromís. Y esto le va a pasar factura a unos y a los otros. Bueno, y de momento ha conseguido hasta incluso generar divisiones en el seno del propio Partido Socialista. Claro, vamos a ver, están saliendo en cascada muchísimos alcaldes de poblaciones turísticas, alcaldes socialistas, que están diciendo, yo no lo voy a implantar. Lo único que ha conseguido el Partido Socialista es decir, la tasa turística no será de la Generalitat Valenciana, sino que vamos a hacer una especie de regulación, un marco regulatorio, que le dará potestad a cada ayuntamiento para que lo haga cada ayuntamiento. Entonces puede pasar, como aquí Cuyera, ha dicho el alcalde, que no habrá tasa turística, que Cuyera se da free tax, ¿vale? O sea, una ciudad libre de tasas turísticas y en la población de al lado, en este caso 30 kilómetros de Valencia, haya tasa turística porque no imponga compromiso. Entonces, esto va a generar divisiones, va a generar problemas, va a generar que los hosteleros, porque ojo, todavía nadie sabe si únicamente va a ser a los hoteles o compromiso de decir, no, no, perdona, hoteles, sector de hostelería, restaurantes, tal. Dices, bueno, ya veremos, de momento el sector ha sacado los dientes, incluso ayer el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, las cinco cámaras que tiene de Comercio de la Comunidad Valenciana, la han rechazado de Plámena y han dicho que, por favor, se retiren, que si no, van a contestar directamente este decreto. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, pero vamos, la verdad es que un impuesto turístico llega en el peor momento. Don Vicente Bellvis, jefe de redacción de Valencia News, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables y muy feliz Navidad. Igualmente, y nada, ya ves que Compromís al sector turístico valenciano, a todos los valencianos, nos ha hecho este gran regalo de Navidad envenenado y es lo que tenemos. Pues nada, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a ti, señor maestro, y nada, esperemos unas fechas, ojo, con responsabilidad, porque se están complicando mucho los datos en la Comunidad Valenciana. Feliz Navidad, sí señor. Don José Manuel, ¿qué le parece esto de proponer una tasa turística en este momento?